¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No os preocupéis Eutanasia ¿Por qué rompo eso? Si no me interesa Eutanasia no es que me guste mucho Como objeto inicial No, voy a reiniciar No es mal ítem, eutanasia no es mal ítem Pero... no, prefiero otra cosa A ver si conseguimos algo mejor Eutanasia se aprovecha más con suerte Con atributo de suerte y con... Uff, tier delay Cuidado, eh, que no cojamos las monedas estas The high priestess Bueno No es una mala carta, gracias Podemos hacer así Quería abrir el cofre, pero bueno Quería abrir el cofre Vale, llavesita así Pero ¿Dónde está la sala del tesoro, tío? Que quiero ver simplemente que me toca De nuevo, vamos a ir tranquilos Vamos a ir focus Supermagnet No, supermagnet no Porque me atrae pickups ¿Esto qué es? Bombs or key Mira, nos anda una bomba, tú Con el bombs or key No thank you Oye, este... es grande este piso ¿Es XXL o algo? Uh Vale, no quiero nada de eso ¿Ves? Estas cosas, tío Son las que te pueden llevar A joderte una run Menos mal que no habíamos avanzado Prácticamente nada, eh Si no es infection Bueno, si no es infection está bien Si conseguimos tier delay Es un muy buen combo, eh Los moquetes a mí me encantan, tío Y además salen bastantes Para tener cero de suerte Te pueden salir bastantes moquetes Y eso está muy guay Vale, poco más, hámonos ¡Uy, boa! Cuidado, eh Tears up Y shot speed Maravilloso Justo lo que necesito Con sinus infection Y... ¿Me termino de explorar todo? Creo que no vale la pena Explorar todo, ¿verdad? No Ahora, un poquito de daño Y ya tendríamos la run Bastante bien encaminada, eh Entre sí no es infection Velocidad de ataque La verdad es que encarguemos Bastante bien la run Range down Me da un poco igual Prefiero que me bajen el rango Que me suban el tier delay O me quiten, no sé Velocidad de movimiento Ahora, un poquito de daño Y... Perfecto, la verdad Eh... El dorado Vale, fuera Si me salía algo de ahí, ¿sabes? Habría estado bien Que me diera Un par de llavesitas O... Cricket head O algo así, ¿sabes? Eso habría estado genial Con Cricket head O Magic Mushroom Creo que ya podemos Tener la run Bastante encaminada, eh Porque de la vida De la vida No hay que preocuparse En lo absoluto Con The Lost Solo tenemos que preocuparnos De no perder Tontamente Holy Mantle Recibir un hit Y al pozo Lo que sí convendría conseguir Sería... Eh... Joder Lo de que te das Nueve vidas ¿Cómo se llama? ¿La cabeza era? No, la cabeza no era ¿Cuál era, gente? Uy, no me acuerdo ¿Cuál era? Porque el cuerpo No era La cola No era tampoco Tengo cosas de almas Bueno, a ver Me lo va a llevar Porque, total No hay nada mejor Ah, el pequeño este Me fastidia Porque no se le quedan los moquetes Al teleportarse Se le van los moquetes Ok ¿Y esto? Rain's Down Joder, nada bueno, ¿no? Hostia, es bastante malo Todo lo que me ofreces Espectral, tío Es bastante malo Shade es bastante malo Y Lord of the Pit No me vale para nada No me vale nada De lo que me ofrecen, eh Uf, que malo todo ¿Debería reiniciar de nuevo? ¿Bujar un buen comienzo? A ver, no tenemos un buen comienzo Con Sinus Y Screw Pero Ese piso ha sido Lamentable Bueno, a ver Ahora nos puede salir Con un poquito de suerte Pacto con los ángeles Y si me da Godhead O algo así Triunfadita, ¿sabes? Qué buenos son los moquetes, tío Convertimos todos los cofres En cofres rojos Esto es muy bueno, eh Esto realmente es muy bueno Convertir todos los cofres En cofres rojos Porque de ellos Podemos conseguir A Guppy Uf, cuidado, eh Podemos conseguir A Guppy Y nos ahorramos El tener que estar Esquivando cofres Que nos den Monedas Bombas Y toda esa mierda Es que oscuridad, ¿no? La tienda No voy a entrar Es que no es necesario No puedo comprar nada Y segundo Si me sale un grid Se puede liar ahí Vale, vale Holy Mantle Cuidado, eh Hostia, bastante travieso Este... Esta habitación No tenemos limante De espera Vale Ay, por favor Me falta algo, tío Un modificador de lágrima Un modificador de lágrima El que sea Las guadañas O algo así Es que incluso Yo que sé Polifemus Proptosis Sería increíble, eh Vale, primero este Espera este Vale Nada bueno Nada útil Qué buenos son los moquetes, tío De verdad Llavecitas Gracias Mira, hagamos esto Desde... Desde el agua Iba a decir desde el agua Desde aquí, ¿no? Aquí es más fácil Porque no nos pueden perseguir Uff Me la acabo de jugar, eh Quedándome quedo ahí Como el salvaje o este, tú Vale, llavesita Hacía tiempo que no ha sido Una run con The Lost Vale, cuidado con este piso, eh Con esta habitación Que diga Esta habitación Te la pueden liar En cualquier momento O sea, vas uno de estos Te sale al lado Y te vas A la verga, güey Vale, con calmita No hay ningún problema Joder, macho Más de estos Con un poquito de suerte Supongo que la suerte Influirá En los moquetes ¿Verdad? Yo creo que la suerte Influye en los moquetes Entonces Un poquito de tributo De suerte Sería increíblemente bueno Aparte Más velocidad de ataque Y un poquito de daño Con eso ya tendríamos La run ganada Yo creo, eh Porque los bosses A ver Salvando A ver, corazón Se come los moquetes Y se muere El pie mamá Si que es complicadito Para moquetes Vale, estoy pensando Satán Quizá La segunda fase Es un asquito Un 20-20 Sería increíble ¡Ugh! Bueno Mejor la píldora Que el objeto ese ¡Uff! ¡Uff! Esto hay que hacerlo, eh Vale Cuidadísimo Cuidadísimo De no coger eso ¡Uff! Casi close ¡Guau! Como me falta daño, eh Los cofres rojos Los voy a abrir Los voy a intentar abrir todos Para ver si sale Cupi o algo así Range down ¿Y la otra píldora qué es? Para esto sí puedo cogerlo Esto no sé lo que es Burp ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, el matchstick No lo voy a coger Porque provoca que aparezcan Más bombas Y eso es Contraproducente Totalmente ¿Vale? Pum, pim, pum, pim Pum, pim Tío, daño nos vendría Muy bien Un poquito de daño Lo que sea Como si me hagas un Steven O un Small Rock Algo así Sería increíble La verdad Un poco de daño Moquetes Toma Unos cuantos, ¿no? ¿Te vas muriendo? No recibe daño El bobo Bastante fácil este boss, ¿eh? ¡Uh! Pentagrama Gracias Y aquí me da Serafín Un orbital Bloquear los proyectiles No sé cuánto Pim, pam, vale Vale, me gusta Me gusta, me gusta Gracias, tío Ese Ese pentagrama Me ha venido Súper bien Vale, maldición de la oscuridad Vale, tenemos muy buen Deer shop Ahora simplemente Hay que buscar Daño Daño Y te diría que un poco de suerte Para sacar más moquetes Y con eso ya Estaríamos perfectos Range down No, suéltala The sun The fool A ver, me voy a llevar The sun Puedo hacer esto Y the fool Podemos utilizarla Para la voz rush ¿Vale? Porque puede haber algún objeto bueno En la voz rush Que queramos coger La verdad que estaría muy bien Poder cogerlo Y pasar de ella Ah, por cierto Otro desafío que me habéis comentado Que creo que no he hecho Es matar a Delam En menos de 20 minutos Creo que nunca lo he hecho Venga ya Chaval Vaya Mojón Nunca mejor dicho Uf No puedo, tío No veis nada fuerte Como para poner más Es un desafío de voz Vale, cuido el pick up Ok, la llave A ver Eh Dudas que he leído Con respecto a este desafío Hay quien Quien preguntaba O decía No, yo recuerdo Que no puedes coger llaves tampoco Yo He leído Que llaves sí ¿Vale? Según la wiki He leído que llaves Sí se pueden coger Pero tampoco soy el más indicado Para deciros Si está bien o no Yo creo que no Yo creo Perdón Yo creo que se pueden coger llaves Que no hay ningún problema De todas formas Si conseguimos superar El desafío entero Llegamos al final Matamos al boss Y no sé cuánto Y de repente Que no No nos salta el logro Bueno Sabremos que es porque Por las llaves ¿No? Pero vamos Yo leí en las wikis Que leí sobre el logro No ponía nada Sobre las llaves O sea que Si se podían coger Temperance No me vale de nada Me he quedado medio encerrado Blood Cloth Vale Blood Cloth está muy bien Lo averiguaremos Si llegamos al final Y matamos a The Lamp Lo averiguaremos Uh laberinto Y esto es Deps Deps en laberinto O sea que el segundo Wax es mamaya Blood Cloth está muy bien Porque te puede tirar Un moquete rojo Que hace una barbaridad De daño Tears up Ah por cierto Muchas gracias Que me estuvo explicando El tema del tier delay ¿Vale? Alguien se tomó la molestia De explicarme Cómo funcionaba bien Lo del tier delay Porcentual Y lo del tier delay En valor plano Y tal Así que Verdad Muchas gracias chicos Ay Hacia tiempo Que no jugaba Con The Lost Sinvergüenza Casi morimos Aquí eh Lo que no No vamos nada fedeados Voy a dejar eso ahí Para cogerlo ahora No vamos nada fed O sea Puedo llegar a hacerme la run Con lo que tengo Pero Sufriendo un poco Are you a wizard? Otro tier shop Me encanta Tier shop Let's go Vale Aquí Supuestamente Bueno supuestamente no Aquí hay dos Dos tesoros Por favor que sean buenos Dame un cricket head Tío Cuanta llave ¿No? Con un cricket head Una corona de luz De los ángeles O algo así Uy Triunfaríamos Pero infinito Vale fácil Vale fácil A ver Que hay aquí Cuantos cofres Uno Es que por uno Por uno solo No me apetece pelear ¿Sabes? Tres oleadas de bichos Si tuviera otro tipo Un tipo de objeto activable Uh mira Vale Estupendísimo Are you a wizard otra vez? Pretty fly Muy bien The lovers The fool Me lo voy a llevar Ah Temo un baby Tío No es bueno eso Y aquí Ah El otro El otro Joder Nada bueno Joder Nada bueno Tío Bueno Habrá que apañárselas Con lo que hay La verdad Suéltame Hay que intentar Apañárselas Con lo que hay Tenemos 5 De tier delay O sea Tan mal no va la cosa Pero es que Alguna sinergia De De lágrimas Me vendría increíble Holy shot Holy shot Sería dios Por decir una Las guadañas También Uff Que riesgo No coger esto Vale Voy tenso Dos píldoras Bueno Espérate un momento Es que De las píldoras No quiero nada Realmente O sea He conseguido El tier shop Ya no necesito Nada más Las puedo ignorar Bueno Pueden ser píldoras De velocidad Ay dios Casi las cojo Por pura inercia Casi las cojo Dios mío Me he puesto Súper nervioso Me acaba de ir El corazón A mil Porque era Era básicamente Perder run Ahí Diarra explosiva Básicamente Era perder run Volver a empezar Me iba a dar Mucho coraje Pero mucho Mucho coraje Vale Cuidado Que no quiero Coger nada No te creo Tío No te creo Tío No te creo Tío Acabo de coger El corazón azul Que estaba en la puerta No te puedo creer Buah Que asco Tío A ver si está aquí En la sala del tesoro Bueno Vamos a ver Que nos toca ahora Buscamos un buen comienzo A ver Pulmones de monstruo Me sale mucho Este objeto A mi pulmones de monstruo Me gusta mucho No estuve atento Al corazón Si no Lo voy a seguir Bueno Es que claro Como lo quito Si no tengo bombas Tampoco Que fail Que rabia Que asco De desafío Que asco De desafío Chicos Tenía tier sap Moquete O sea La runa estaba guay La runa era ganable A ver Que me da el boss Diner ¿En serio tío? Nunca entenderé Uy Un momento Mantengo Mantengo Holy Mantle No te creo Ah no Nunca entenderé Por qué The Lost Tiene el D3 O el D4 ¿Por qué? ¿Es D3 o D4? Creo que es D4 ¿Por qué? Si te quitas Holy Mantle ¿Qué sentido tiene? Nadie lo usa A ver Busquemos otro inicio Quiero lanzar al tesoro Quiero lanzar al tesoro Quiero empezar cómodo Con lanzar al tesoro Al lado Desconocido Blind Maze A ver Aquí Vale a ver Vale Holy Light Es un objeto Increíblemente bueno Hay que buscar Suerte Y Tier Delay ¿Vale? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Uf No puedo coger eso Ay mira el Ghost Pepper Aquí por la cara Me lo llevo Así que mira Sin Tier Delay Y sin suerte Súper complicado Sacar el Holy Shot Darle valor Mejor dicho No es XXL ¿Verdad? No Es que lo parece Muy grande Es que quiero llaves Necesito llaves Para el siguiente piso Disparos de fuego Y disparos de luz Vale Jodido Ahora Holy Light Ahí loco Traviesillo Uno menos Otro menos Vale Esto no debería matarme ¿No? Uh El Halo El Halo Nunca puede faltar Bendito Halo Bendito Halo Un poquito de daño Un poquito de todo Realmente Buen primer Ha sido un muy buen primer piso Muy buen primer piso Cuidado las cacas Que sueltan una moneda Y a la mierda La run Vale Voy tenso Voy muy callao Por favor Llaves Que tampoco es pedir mucho Con 5 de suerte Creo que disparas Holy Light En casi todas las lágrimas Con 5 de suerte Está genial Joder Bobo Ahí Llaves Por Dios Cuidado Cuidado Al entrar a las habitaciones Es mejor pensar un poquito ¿Sabes? Necesito llaves Esta es mi última esperanza Esta habitación Antes de que me de una llave Porfa Dios ¿En serio? Qué mala suerte Por Dios Bueno Al menos un pacto bueno Tío Yo que sé Abaddon O Brimstone Mow the void Bueno Mow the void Bueno sí Mow the void Bueno no Mow the void no Porque me Me pueden aparecer Corazones negros Y cogerlos Vale esto me va a tiros up Esto me gusta Bueno puedo llevarme las cosas Igualmente A ver Rango Diarra explosiva No Perder la posibilidad De pacto con los ángeles Por esa mierda de objetos No me parece worth it ¿Qué quieres que te diga? No me parece un buen intercambio Laberinto Bien Me gusta Bueno no me gusta tanto Porque no tengo llaves Pero espero que me las suelten aquí Bueno un poco pesaditos Estos tíos Bien Una llave Gracias Otra más Otra llave Perfecto Gracias Tío Pide y se te dará Menos en el piso anterior En el piso anterior Que te den por culo A ver con Holy Light Y Tier Delay Ya tenemos la base Nos faltan Daño Bueno ya está Daño Solo falta daño El Tier Delay en 5 Y un poco más de daño Con 8 de daño Bueno y suerte Suerte vale O sea me refiero Tier Delay Y Holy Light Ya está No falta daño y suerte Si podemos conseguir Esos dos atributos En plan un Magic Scrap Un Pie de la Suerte Algo así Buah triunfamos muchísimo Joder casi me encierran Tío Su puta madre Un momento chicos Que se acaba de poner fea la cosa Vale ya está Uff Se ha puesto feo eh El Zap no me vale nada Gracias Joder La defensa que ganan ¿No? Cuando están cerrados Ok ¿Glutoni que puede darme Que me valga? Bueno puede darme el corazón Pero el corazón No me da nada más que Vale Nada más que vida ¿No? Pero claro Somos The Lost No me vale para nada Cabrón Dios que caos Puberty Un Tears Up Nos vendría bien Un Lock Up Sería lo más óptimo La verdad Lock Up Sería lo más óptimo De lejos Con diferencia Ojo ¿Y qué hay? Vale Nada bueno Esto si me lo llevo Ok Llave The Sand Me la va a llevar Para el siguiente piso Llave también Abrimos esto A ver si sale Un Criquetejeado O algo así No ha habido suerte Somos dos trozos De basura Esto no vale nada Cuando recibes daño Y yo no puedo recibir daño Siendo The Lost Little Steven A ver No está mal Pero Bueno ¿Y aquí qué hay? El Shub Da Whoop Bueno Yo qué sé Mejor que el El de 4 Mejor que el de 4 Sí que es ¿No? Vale La tienda no puedo entrar Y está todo hecho Creo que el boss El boss Estará por aquí ¿No? A ver Chiquillo Gracias El Shub Da Whoop No es ni de lejos Tan fuerte como el Brimstone Si no me equivoco Ni como el El Head of Krampus ¿Vale? Está como un Un nivel Más abajo ¿Ves? Le he enchufado Todo el Shub Da Whoop Y nada Bastante poco daño Pero bueno Yo qué sé Es algo extra Uh Tears Up Gracias Y el Mystery of Paper Está muy bien Lo que voy a hacer Es buscar La batería Que había por aquí Cuidado No coja yo esto Ni esto tampoco Aquí había una batería Cerca Si no me equivoco Aquí Me extraña Me extraña Me extraña Tener tan poco pacto 33% En serio Joder Vale 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 Cuidado Qué tenso Coño Uh Hormonas Qué maravilla Perfecto Ahora simplemente Nos hace falta Nos hace falta suerte Chicos Un par de Look up Hacia arriba En plan Con dos de suerte Me las apaño Con dos de suerte Soy feliz De verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no quiero morir ¿Sabes? Vale Joder Qué nervioso Me pongo Me pongo Súper nervioso Estupendo Estoy más callado De la cuenta Chavales O sea Estoy full callado Básicamente Por la concentración De verdad No es por otra cosa Es porque quiero Centrarme Tener los cinco sentidos En el juego Para no cagarlas ¿Sabes? Y aquí Es que Ya no suelo cagarla De que me maten De un hit Sino de que Coger algo Que no debo coger Y pum Adiós run ¿Sabes? La llave de papá No me vale para nada ¿No? Bueno, espérate ¿Puedo utilizarla aquí? Sí Podría haber baterías Baterías Perdón Podría haber libros aquí Habría estado bien Me deben faltar Unas pocas camas más Para dormir ¿Eh? Desbloqueas la La alfombra O la manta Algo así ¿He cogido tesoro? Sí ¿Cuál era? Ah, la llave de papá Es verdad No se 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 un paso en falso y te vas a la mierda es que es súper jodido qué asco de desafío qué putísimo asco de desafío yo creo que lo voy a seguir intentando con Azazel con Azazel al menos tengo el Brimstone me resulta más sencillo a ver, no puedo hacer pactos pero tío, es que lo de morirte con dos hits puede ser pacto con los ángeles, con Azazel al menos, ¿sabes? es una maravilla, ¿sabes? y pekak ah, perfecto ah, qué ah, qué disparo oh, qué cagada doctor, pero bueno, ya está, ¿no? mira, chicos, pasando por hoy está bien por hoy está bien lo siento por hoy está bien oye, lo dejamos aquí hemos vuelto a intentarlo y no hay manera, chicos mañana lo volveremos a intentar, ¿vale? mañana intentaré otra run con The Lost y intentaré otra run con Azazel a ver si es posible, tío porque su... nos vemos, chao no hay manera, ¿no? no hay manera. no hay manera. no hay manera. Gracias.